¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una de las armas más polémicas que hay en todo Counter-Strike. Se trata del AK Fire Serpent, un AK que no gusta a casi nadie, pero es un arma que tiene muchísimo, muchísimo valor. Tanto como más de 2.000 dólares en su estado de Factory New, esta traga. Así que este vídeo va a ser el de la Discordia. Quiero que en los comentarios me digáis qué os parece este arma y vamos a hablar de ella. En este vídeo, así que espero que disfruten muchísimo y vamos a probar esa Fire Serpent. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del mapa de Inferno, así que vamos a empezar con esta partida. Hay mucho de lo que hablar y os pido disculpas por empezar por el lado CT, porque como sabéis chicos y chicas, normalmente cuando quiero enseñar un arma, empiezo por ese lado. Por cierto, te voy a mutear compañero, mil disculpas. Y el problema que ha habido es que, chicos, tengo que contaros una cosa. Y es... Bueno, ahora os vais a descojonar cuando la cuente. Venga, vamos Black. ¡Vamos Black! ¡Nos llevamos a los dos! Te corta, por cierto. La Epsilon y Bunny, he visto en su perfil que es jugadora profesional. Así que vamos a ver si no nos pone las cosas muy complicadas. Os voy a explicar primero la historia para que os ríeis un poco de mí. Bueno, como sabéis, fue la Blast Pro Series de Madrid. Bueno, fue un evento espectacular y al final del evento hubo una fiesta en el propio evento. Y yo, chicos, pues como sabéis, fui allí a grabar un huevo de cosas y, bueno, llevaba una mochila con cámaras y un montón de cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando acabó la fiesta... ¿Le he matado? ¡Soy tremendo! ¿Qué pasó cuando acabó la fiesta? Que soy tan desgraciado, chicos, que me dejo la mochila con dos cámaras, con todos los Tascam, que son como grabadoras. Bueno, llevaba de todo, llevaba 1.000, 1.500 euros. Pero es que yo, chicos, iba un poco tocadito y lo que pasó fue que salí a una discoteca y tal y no me di cuenta hasta que me dijeron que el cámara del que me grababa las cosas... Oye, Black, quito mochila. Y yo, no, no puedo ser tan gilipollas. Sí, me olvidé, evidentemente, la mochila en la fiesta, pero gracias a Dios la han recuperado y tengo que ir a por ella. ¡Uh! Joder, tremenda hostia, me acabo de meter ahora. El problema es que tengo que ir a Narnia. Tengo que ir a 45 minutos en coche, luego volver... Bueno, resulta que se me ha liado y, por lo tanto, es que no me da tiempo a hacer todas las partidas que me gustaría en dos para dos hasta que me toque el lado terror. Porque ya llevo cinco, solo me toca el lado CT, siempre me pasa lo mismo. Cuando quiero grabar algo, me toca el lado que no quiero. Ya dicho esto, vamos a ver una cosa que sí os quiero enseñar, que es uno de mis nuevos cuchillos, que es, como veis, el cazador rubí que estáis viendo a continuación. Estoy mejorando mi inventario hasta unos límites que no os podéis imaginar, os lo prometo. Va a ser una locura el inventario que os voy a enseñar. Vale. ¡Pues ya, compañero! ¿Para qué te quedas ahí? Ahí no me sirves de nada. Vete un poquito más a la izquierda, vamos a ver si se la puede hacer. Vamos a hacerla. Lo bueno es que a los terroristas, al parecer, se les ve bravos, ¿no? Se les ve que rusean y eso me encanta. Pero yo no confío mucho en este tío. Se la va a tomar con tiempo. Y, bueno, como os estaba comentando, estoy con el tema de cuchillos, estoy con el tema de armas. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la Fire Serpent, chicos y chicas. ¿Por qué la Fire Serpent es el arma más polémica de CSGO? Porque yo, desde mi punto de vista, por todo lo que hemos ido hablando durante, bueno, pues todos estos años acerca de... ¡Hostia, tienen una Fire Serpent! ¿Puedo me darme el AK, por favor? Gracias mucho. Y ya puedo hablar de la Fire Serpent en blanco y en botella, tío, maravilloso. Ahora os la voy a enseñar. Yo quería enseñaros la Star Trek Factory New, pero de momento nos apañamos con esta. Es la más polémica porque la gente no se cree que valga tanto dinero. No sé qué deciros. A mí me mola, pero la gente dice, joder, Black. Hay AKs mil veces mejores que esta Fire Serpent que tienes ahora mismo en la mano. ¿Por qué es un arma tan rara? ¿Por qué es un arma que vale tantísimo dinero? Yo os lo explico tranquilamente. La caja Bravo es la caja más cara de todo el juego, ¿vale? Es una caja que ya solo se puede obtener por drop. Son 15 euros de caja, ¿vale? El AK Fire Serpent tiene uno de los floats más complicados de todo el mundo. Porque solo se puede conseguir Factory New del 6 al 7%. O sea, es que es prácticamente imposible conseguir la Factory New. Así que, si ponemos la dificultad de que te salga en una caja Factory New. Si le ponemos la dificultad de hacer un contrato que te salga bien. Si además le añadimos que es la caja más cara del juego. Y por lo tanto, sus armas son tremendamente caras. ¿Qué es lo que sale, chicos y chicas? Un arma que vale un porrón de dinero. A pesar de que no sea la más bonita del mundo. Es lo que hay. Las armas no valen mucho dinero. Bueno, algunas sí pueden valer mucho dinero por lo bonitas que son. Por ejemplo, el AWP Ateris que tenemos. I drop you, my man. Es un arma morada que si ya os digo yo. Que hubiera sido roja. Hubiera valido a saber. Cientos de euros. Pero, al ser tan exclusiva. Y tan difícil de conseguir la Factory New. Ahí reside la gracia de este arma. Y por lo tanto, su gran valor. Y el AWP... O sea, el AK, disculpad. Fire Serpent Factory New. Está atrás, chicos y chicas. Vale. La friolera de 2.000 dólares. A precio de BitSkin. Vale. Que es la página con la cual tú puedes sacar el dinero a tu... A tu cuenta bancaria. A mí, el AK, Fire Serpent Factory New. Me ha costado 2.100 dólares. Y no sé si os la voy a poder enseñar. Porque, literalmente, los estamos barriendo del mapa. Vamos a ver si podemos meter un Brasil. Vale. Por aquí, de momento, no aparece. Antes iban muy bravos. Y ahora, como que se han echado un pelín hacia atrás, ¿no? Vale. One mid. Bueno, es que le he muteado. ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, qué malo soy! ¡Mátalo! Vale, bien. Hostia, se ha fallado mucho. Es que no me esperaba que estuviesen los dos ahí. ¡Manqueadas, Black! 7-1. Si metemos la de Pipas. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Voy a comprar chaleco. Si hago las dos kills, creo que os puedo enseñar la... La Fire Serpent, Star Trek Factory New. Y ahora, lo que quiero es una batalla en los comentarios. Voy a poner dos comentarios en este vídeo. El primero, me gusta el AK, Fire Serpent. El segundo, odio el AK, Fire Serpent. Me parece un arma sobrevalorada. Pues, chicos y chicas, al final se nos lía. Ya verás. Vale. Tengo uno a la izquierda y otro a la derecha. Vale, ese ya está tocado. Ese no. Estabas tocada. Está aquí. Vamos, Black. Sal a bailar, que tú lo haces. ¡Fenomenal! Conseguimos la doble kill. Y por lo tanto, os voy a poder enseñar este AK, Fire Serpent. Por cierto, también os pido disculpas. Porque Black, que estoy jugando solo. Pero él va a ser un vídeo en el que iba a hablar un montón. Y por lo tanto, si traigo a alguien, es que no iban a hacer nada. Bueno, pues nos hemos hecho a la jugadora profesional y a su compañero. Que pone Briggs y Sport. La movida, que no sé si es jugador profesional o es nada. Nos hacemos a la primera. Vale, ahí lo tenemos. Venga, Sal, compañero. Diez balas. Ha recargado. ¡Ahí lo tenemos! Y nos sacamos, chicos y chicas. ¡Una partidaza! 12-3. Gran partida con ese 9-1. Y gracias a Dios que tenían el AK, los del otro equipo. Porque si no, no podía haberla enseñado. ¡Satifaka! Joder, la van y tú. ¿Vas a ver sus rangos? Supreme, los dos. Y nosotros vamos a clobar. Pero bueno, en dos para dos ya sabéis que está muy inflado. Ya sabéis por qué la K-Fight Serpent vale tantísimo dinero. Ahora, en los comentarios. Yo lo que quiero saber es. ¿Os gusta realmente o no? Pero os la voy a enseñar ahora mismo en el inventario. Por si la queréis ver más de cerca. Es una de las armas más exclusivas de todo el juego. Por lo que he dicho. Lo de dificultad de conseguir la Factory New. Y el gran valor que tienen las armas. Y por lo tanto, la caja de esta arma. Nada chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!